Porque este que te toca a mí es bonísimo, y el que te toca a vos ni te digo. Luis Alberto Islas. Un bombazo arriba, saca. Luisito Islas, que con buena chica, además tenía una fuerza de piernas, independiente frente a Belgrano, en Córdoba. Ahí está, Luis Islas. Le deja paso al que viene.